La comunidad milonguera se suma al desafío Agua que Sientes. Y en esta hermosa noche milonguera, donde toda la comunidad del tango se une a la causa Agua que Sientes, nos brindan este espectáculo Dana y Emanuel. La comunidad milonguera que tu pasión me lucida, dicen que nuestro amor es prohibido, dicen que mi razón se ha perdido, y hasta dicen que huimos de Dios, dicen que tú desviaste mi vida y me das estuardo, oh maldito, pero yo, pero yo solo vivo, la razón está en tu corazón, tu corazón. Es el incerno donde yo, que me mi vida y mi ilusión, pues eres llama mi dragón. Corazón, tu corazón, que ponemos que yo, que ponemos que Dios, que merece a mi razón, que nada donde tú vas, para que voy a llegar, y si no vuelve en tu corazón. Corazón, tu corazón, es el incerno donde yo, que me mi vida y mi ilusión, pues eres llama en mi dragón. Corazón, tu corazón, es el incerno donde yo, que ponemos que Dios, que merece a mi razón, que nada donde tú vas, para que voy a llegar, y si no vuelve en tu corazón. Corazón, tu corazón, es el incerno donde yo, que ponemos que Dios, que merece a mi razón, que nada donde tú vas, para que voy a llegar, si todo está en tu corazón.